¿Qué es lo que están haciendo en ese momento de sus vidas? Lo que ellos han esperado para sus vidas, en función de sus habilidades y de sus intereses. Eso lo quiero para ellos. Yo creo que el primer paso, yo siento que igual le hemos conseguido algo con mis estudiantes. Veo un gran avance y un gran crecimiento de ellos en cuanto a justamente lo que mencionaba anteriormente, a sus actitudes y a sus valores. A que ellos se sientan capaces de proponerse metas y cumplirlas en base a un esfuerzo sostenido. Así que yo creo que el trabajo actitudinal y valórico que yo he ido haciendo junto con ellos, veo que sí está dando frutos. Se denotan muchas cosas y eso yo creo que les está entregando a ellos mayores oportunidades de vida. El tomar conciencia y el sentir y saber que ellos sí son capaces de cuestionarse qué es lo que quiero para mi vida y conseguirlo en base a su esfuerzo personal. Así que por ese lado, yo creo que sí está habiendo una apertura de más oportunidades de vida. En cuanto al hecho de que muy probablemente varios de estos estudiantes no van a estar conmigo el próximo año, justamente pienso que lo más valioso que yo les puedo entregar o lo más valioso que podemos juntos trabajar y desarrollar en la sala de clases tiene que ver con lo actitudinal y con lo valórico. Con que ellos se impregnen de ese espíritu de que ellos sí son inteligentes, de que ellos sí son capaces y de que ellos pueden proponerse metas y cumplirlas. Entonces, para mí eso es algo que permanece. O sea, yo espero que eso permanezca, ese espíritu en ellos, aunque decían, por ejemplo, ir a otro colegio, que es muy probable. El obstáculo en que estos estudiantes estuvieran motivados y dispuestos a aprender y a desarrollarse es como una gran falta de autoestima y de autoconfianza. Yo creo que eso fue un bloqueo, hubo por mucho tiempo, y todavía persiste en ciertos casos, como un bloqueo emocional muy fuerte. Como de que ellos sienten o creen que no son capaces de entender matemáticas, por ejemplo. Ese yo creo que ha sido un gran desafío. Como superar ese bloqueo emocional, como esa crisis de autoestima y de autoconfianza, para que tengan la motivación y el espíritu de esforzarse cotidianamente por ser mejores.